Ella Su anochecido pelo Su voz dormida al beso Y junto al mar la fiebre Que me llevó a su entraña Y soñamos con hijos Que me robó la plaza Ella Ella ya me olvidó Yo Yo no puedo olvidarla Yo Yo no puedo olvidarla Ella Ella ya se olvidó Y aquellas caminatas Junto a la costanera Y el niño que miraba Ella Ella ya me olvidó Yo 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 no puedo olvidarla Ella ya se olvidó Ella ya se olvidó Yo 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 la recuerdo Ahora Cómo no recordarla En cada primavera Si llega con la brisa Si llega con la brisa Me la llevo La rey Ella 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 ya me olvidó Ella ya se olvidó Yo Yo no puedo olvidarla Yo 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 no puedo olvidarla Yo 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 no puedo olvidarla Ella 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 Yo Yo